Una consulta, ¿qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo? ¿Más difícil? El primer día, creo yo, ¿no? El primer día que teníamos, o que nos dijeron, ¿no? Que tienes que atender a este tipo de pacientes. Siempre hay el miedo, ¿no? Siempre hay el miedo, el temor a contraer la infección, ¿no? Y muchos médicos, inclusive, o personal de salud, todavía, ¿no? Tienen ese miedo y a veces, y lo he observado, ¿no? Lamentablemente, no, dos veces todavía que he estado en estos padriones con pacientes positivos que otro personal no se acerca, ¿no? ¿Por qué? Por ese temor. Entonces, el primer día que me dijeron, sí, tuve temor, tuve, a veces, hasta impotencia, ¿no? No hay tantos médicos, a pesar de que seamos muchos en número, pero son muchas áreas para cubrir, ¿no? Entonces, pero después, al día siguiente, uno lo va pensando y entonces es nuestra labor como médico, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, y hasta ahora nos están dando equipo de protección, pero creo que en algún momento, como ha ocurrido en otros países, se va a acabar, ¿no? Entonces, ahora ya no hay ese temor, pero al inicio sí, ¿no? Al inicio sí el temor va a contagiarse. Entonces, ahora, bueno, personalmente no he aceptado que en cualquier momento sí, ¿no? Me puedo infectar, ¿no? Entonces, lo que tengo, y peor que yo tengo factor de riesgo, pero aún así yo estoy acá, ¿no? Yo soy asmático, pero estoy controlado, ¿no? Con cortico de sinalados a osis media, alta, ¿no? Y estoy acá, ¿no? Estoy trabajando. Y bueno, y por otro lado, aunque no se crea, es otra cosa difícil para mí, este, es llevar a la par la coordinación del curso, ¿no? Los internet no saben que porque ellos han sido mis alumnos de... Y yo soy coordinador de acá de la sede del Clínica Bicador, ¿no? Entonces, también poder responder las dudas que ellos tienen, ¿no? Porque obviamente no pueden llevar el curso en el hospital. Están en incertidumbre, poder calmarlos, poder llevar las sesiones virtuales que se están dando. O sea, he tenido que conectarme muchas veces del celular, como lo estamos haciendo ahora, para participar de algunos casos clínicos, TBL, clases, etc. Eso también es un poco difícil, pero lo estamos manejando, ¿no?